El Banco de Inglaterra ha subido su tipo de interés básico en medio punto porcentual hasta el 1,75%. Se trata de la mayor subida de tipos de interés desde 1995 y es la sexta subida consecutiva del banco desde que empezó a subir los tipos de interés en diciembre. El banco ha pronosticado que el índice de precios al consumo superará el 13% a finales de este año y se mantendrá en niveles muy elevados en 2023. También ha advertido que la economía británica entrará en recesión a partir del cuarto trimestre de este año con una caída del PIB de hasta el 2,1%.